Somos los marcianitos y llegamos ya a bailar, bailar Grupo Maravilla, la Robin Revilla Y sigue la cumbia, como lo goza toda mi gente Desde Puebla para todo el mundo ¡Roo! Somos los marcianitos, somos los marcianitos, gózalo Llegaron los marcianos de un mundo distante en el planeta Tierra Ellos son visitantes, ya los dijo la NASA, también Jaime Maussan Ellos son amigables y que no hay amenaza Esta cumbia sabrosa ya la baila mi raza Los amigos marcianos la bailan en su casa ¡Sigue la cumbia, como no! ¡Wepa! Somos los marcianos de un mundo distante en el planeta Tierra ¡Y gozalo! ¡Y como se vele! Llegaron los marcianos, llegaron ya Y ahora bailan cumbia en lugar de cha-cha-cha Llegaron los marcianos, llegaron ya Y ahora bailan cumbia en lugar de cha-cha-cha ¡Wepa! Los marcianos, los marcianos ya están aquí Sus naves sorprendentes, veloces, siempre vi Llegaron los marcianos, llegaron ya Y ahora bailan cumbia en lugar de cha-cha-cha ¡Gro! Grupo Maravilla de Robin Revilla Marcialito, el paso de Marcialito ¡Gózalo! Oye, Robin Revilla, amiguito Gozador, solidero El paso de Marcialito U la la, como lo goza, toda mi banda, solidera Bienvenidos, marcelitos, en los tuyos Rápale Que suena ese timbal Huepa, huepa Zúbalo Huepa, huepa Y yo desde pequeño miraba siempre al cielo Esperando mirar a ovnis de mis sueños También decía mi abuelo que ellos venían de afuera De mundos diferentes hablaba con mi abuela Esta cumbia sabrosa ya la baila mi raza A los amigos marcianos la bailan en su casa Llegaron los marcianos, llegaron ya Y ahora bailan cumbia en lugar de cha 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 Llegaron los marcianos, llegaron ya Y ahora bailan cumbia en lugar de cha 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 Los marcianos, los marcianos ya están aquí Sus naves sorprendentes, pero se siempre vi Llegaron los marcianos, llegaron ya Y ahora bailan cumbia en lugar de cha 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 Cumbia Cumbia Así se goza Mi cumbia Vepa Llegaron los marcianos, llegaron ya